Quería contarles que por ahora estoy con clientes nuevas de mi agencia de marketing, dedicado al marketing desde siempre y a la música también. Y tengo un nuevo disco, ya voy en el tercer single. Y como nos ha enseñado Dani, esto no va solo de canciones. Entonces, de la mano de Dani, estuvimos en mentoría personalizada. Y ahora tengo mi primera formación y estamos finalizando ya la segunda edición. Pronto viene la tercera edición. Y estoy muy contenta, muy, muy, muy feliz. Y yo de chica siempre me imaginaba, me gustaba jugar a dos cosas principalmente. Me gustaba jugar al colegio. Yo era profesora y tenía libros de clase y pasaba lista, tenía alumnitos. Y también me encantaba bailar y cantar frente a una ventana, aunque en mi casa no teníamos muchos recursos. Era una familia muy humilde. Pero no teníamos espejos, pero sí, había una ventana. Entonces yo ponía en mi radio cassette, que tenía un parlante y una casetera. Y ponía ahí mi cassette y me ponía a cantar y a bailar. Y ese era como mi escenario. Entonces, es muy lindo hoy día. Han pasado los años y veo cómo se unen los puntos en el tiempo hacia atrás. Como dice Steve Jobs, ya sabes desde esta charla que es muy famosa. Cómo se unen los dos puntos. Y bueno, gracias a ti, Dani, que los logré unir. Dani me ayudó a descubrir eso que a mí me encanta enseñar. Me encantaba la música y cómo hoy día, te agradezco un montón porque tengo una comunidad de alumnas que son maravillosas, una mujer emprendedora, que ellas son asistentes de proyectos artísticos. Es decir, ordenar la vida del e-manager, todo ese proyecto del dueño de la discográfica, hacer esa mano técnica administrativa. Qué buena. Y bueno, ellas me llaman el corazón con sus triunfos, sus logros. Y todo esto, gracias a ti, Dani, gracias por todo. Si yo pudiera contar también con un poquito de mi historia. Yo fui mamá muy joven y no se imaginan la cantidad de veces que la gente me decía, tú no, tú no, tú ya no. Eres pobre, eres mujer, eres mamá, tú ya no. Entonces, cada vez que yo, alguien me decía, tú no, más ganas me dan. Y de comprobar canciones y de buscar un camino y de buscar auspiciadores y hacerlo, pesa todo. Yo creo que esa escuela de la desaveniencia, como dice Dani, es lo que más te da fuerza. Y uno busca caminos y uno busca la forma de hacer los sueños en realidad. No podría estar ausente. Yo ya tengo mi entrada al streaming. Encántame, encantame. Ojalá pueda ir, pero por ahora ya tengo mi entrada al streaming. Y quisiera finalizar, Dani, si me permite, darte las gracias por esta hermosa comunidad que tú has creado, que estás familia de manager y que estamos todos por la música y que es tu obra de arte. Y que yo sé que lo haces de corazón y me siento muy afortunada de conocerte. Y muchas gracias por considerarme. Gracias.